Alávenlo ahora y siempre Amado Padre, los años van avanzando y queremos darte gracias por cada minuto de nuestra vida Por darnos la oportunidad de conocerte, aprender de ti y fortalecernos cada día más Es un deleite poder contar contigo a cada hora Señor Es teniéndote cerca que podemos resistir a los momentos de angustia y celebrar con regocijo Los momentos de victoria Queremos que seas el invitado principal de la fiesta de nuestra vida Señor De esos momentos cuando abunda todo, pero también cuando la escasez Ha tocado la puerta Queremos que se cerca cuando ganamos o cuando perdemos Cuando lloramos o cuando reímos Cuando nuestro cuerpo está saludable O cuando la enfermedad ha ido avanzando Queremos invitarte a pasar cuando nuestra mente está tan clara Que lo recordamos todo Pero no dejar de atenderte cuando se nos olvide el motivo para el cual te habíamos invitado Queremos caminar contigo siempre Señor Desde el alba hasta el ocaso Que seas nuestro guía en cada paso que demos Y cuando llegue el momento de dormir Lo hagamos con la esperanza de ver tu rostro al momento que nos toque abrir nuevamente los ojos En el nombre de Jesús Queremos alabarte siempre Padre amado Amén El versículo 3 del salmo 113 dice así Sea siempre bendito nuestro Dios Alábenlo a todas horas Alábenlo ahora y siempre Versión traducción en lenguaje actual En algún advertise Amén Dejamos En el medio En el medio En el medio Al mí En el medio